hola a todos oigan voy a invitar a mariana burelli porque queremos hablar de un tema muy interesante pero nada más déjenme taggear estoy piñendo el tema ok déjenme invitar a mariana como le invito ahí está perfecto hola hola cómo estás amiga cómo estás amigis oye pues a ver hay que decirles por qué estamos aquí en este live muy importante live por cierto tanto el live porque es el primero de julio hoy si no queríamos dejar pasar esta oportunidad para invitarlos a que se unan con nosotros a este mes en este mes y con amai con un desafío súper padre que se llama julio sin plástico sí pero les vamos a dar datos bien interesantes ahorita en este live sobre lo que significa julio sin plástico porque de dónde de dónde sale de dónde nació y por qué nosotros creemos que es importante unirnos a esta iniciativa básicamente para hacerles la historia larguísima hacerse las muy cortas esto se inicia en australia en el 2011 por una mujer que tiene la idea de 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 promover el promover el uso de materiales alternativos y tratar de reemplazar este uso de plásticos desechables que son plásticos de un solo uso es decir una bolsa de plástico que a veces usamos una sola vez y tiramos a la basura que se tarda más de 100 años en descomponerse porque nunca se biodegrada se descompone entonces este es un mes muy bonito ya que estamos todos la mayoría nosotros estamos en la casa o los que podemos y tenemos la fortuna estamos en la casa para a lo mejor replantear nuevos hábitos en nuestra vida no nosotros desde amai queremos hacerles una propuesta de 10 cosas bastante sencillas que que vamos a hacer una especie como de challenge no exacto es un desafío es un challenge se llama plastic free july o julio sin plástico y nosotros le queremos hacer un desafío de 10 cosas que nosotros les proponemos a ustedes si ustedes prefieren elegir otras 10 pues bienvenidos la cosa es el punto es reemplazar el plástico de un solo uso por otros materiales que son más duraderos y menos y les vamos a dar justamente aquí en este live las opciones de qué es lo que deberíamos de dejar de usar y cómo reemplazarlo porque eso es como lo más difícil generalmente como que no se nos ocurren ideas de cómo dejar de usarlo y tampoco se nos ocurren las ideas de cómo reemplazarlo no entonces les voy a dejar aquí unas muy buenas opciones de cómo hacerlo bueno para empezar creo que sabemos muy poco de lo que son los microplásticos en el mundo y les vamos a hablar un poquito de eso porque los microplásticos son por ejemplo todos estos plastiquitos que están en los exfoliantes que nos ponemos en el baño que están en los jabones que están las pastas de dientes polietileno y microbets o sea son como muchísimas mini pedacitos de plástico que el problema es que se van al mar y luego los peces los confunden con comida o con huevecitos o con cosas así se los comen y luego nosotros nos comemos a esos peces y pues termina ese plástico en todo el plástico que tiramos al mar generalmente termina en nuestro propio cuerpo en nuestro propio estómago por culpa de esto entonces al final realmente no nos deshacemos de nada sino todo vuelve a nuestro cuerpo todo vuelve a nuestro cuerpo y sabemos muy poquito de eso entonces creo que es muy importante darnos cuenta que esto pasa ¿qué más? exactamente bueno nada pues este los microplásticos son una de las problemáticas más grandes porque aparte se cree que más del 90% de las aves marinas han consumido microplásticos en algún momento de su vida imagínense 90% solo queda un 10% que no sabe lo que es plástico que es terrible y eso es porque más de 8 millones de toneladas de plástico se echa al mar al mar o sea se imaginan 8 eso es un camión de basura diario full al mar directo es muy loco es un número muy absurdo especialmente porque el plástico el plástico no es que sea malo no es que ah el plástico todo porque el plástico es un material muy duradero y hay cosas que están hechas de plástico que nos pueden servir muchísimos años el problema con el plástico es que el plástico es que se usa una vez y se desecha porque el plástico o sea tenemos toppers de plástico en nuestra casa y son muy útiles porque los usamos y los volvemos a usar claro mejor son los de vidrio pero los de plástico también pueden ser muy útiles la cosa es no tratar de reemplazar aquellas cosas que están hechas de plástico que usamos una vez y que siguen estando durísimas y botamos a la basura ese es el problema más grave creo que eso es una de las razones por las cuales Aislin y yo creamos a Mai porque los empaques de los jabones digo de los shampoos y de los acondicionadores y bueno de los jabones de las cremas de todo el plástico duro que solamente se usa una vez y nunca más en tu vida lo vuelves a usar y lo tiras a la basura y a mi me gustaría que el otro día justo ayer nos vimos Mariana y yo y estamos platicando de algo, una analogía que ya se me gustaría que la platicaras aquí en vivo porque se me hizo súper interesante lo que dijiste de que me imaginara yo la cantidad de basura que he hecho desde que nací hasta el día de hoy sí, o sea que si ustedes si están ahí, si ahorita pueden cierran los ojos, imagínense en un lugar como en un terreno baldío ustedes solos imagínense pónganse a pensar a poco a poco ir recolectando la basura son aproximadamente 5 mil pañales que usamos en nuestra infancia que se tardan entre 300 y 500 años en degradarse en biodegradarse bueno en descomponerse más bien entonces imagínense todavía los pañales que ustedes usaron a los dos años o al año están por ahí en alguna parte de nuestros océanos o en alguna parte del mundo porque a lo mejor fueron quemados pero se quedan este microfrío etcétera entonces imagínense rodeados de 5 mil pañales usados además de todos los juguetes que tuvieron de todos los cuentos que leyeron de todas las los bolsas de plástico que usaron de todas las comidas para llevar que usaron y váyanse como rodeando de esa basura como circun como creando una circunferencia y nada más pónganse a pensar la basura que han echado en el bote la última semana o sea imagínense toda la basura que hemos desperdiciado o sea que hemos desechado en esta última semana esta última semana nada más si ustedes sacan la basura de su casa imagínense esa bolsa ahora multipliquen esa bolsa por 4 que ha sucedido el último mes y ahora multipliquen esa cantidad por 12 la cantidad de meses y por la cantidad de años y eso solamente es un pequeñísimo pequeñísimo manera de ejercitar cuánto más por una sola persona ahora si tienen si son 5 personas en su casa pues hagan ese cálculo y es una manera muy sencilla devastadora y realista también como de imaginarnos la basura que hemos producido en una vida en pocos años en 30 35 37 años y el chiste y el chiste de esto no es como deprimirnos y ponernos tristes por la cantidad de basura que generamos porque si no nada más no sirve nada sino como que nos demos cuenta que si hay maneras de resolverlo que si hay maneras si hay cosas que podemos hacer y por eso les estamos trayendo este challenge les vamos a ir diciendo cosa por cosa lo que sentimos nosotras que puede ayudar a que ustedes generen menos basura y que y les vamos a decir dejamos de usar esto pero les damos esta otra alternativa todo esto se va a quedar además en nuestra página de Amai natural que es la página que tenemos Mariana y yo juntas esta marca que creamos nosotras de shampoo acondicionador jabón puros productos de belleza pero que son en barra entonces no tienen ningún tipo de basura son 100% biodegradables además son completamente naturales y buenísimos para el cuerpo y vienen envueltos en papel arroz que es comestible o lo pueden poner en su composta y vienen en una cajita de cartón que es 100% biodegradable exacto entonces creamos esto precisamente para dejar de generar basura y además que son productos impresionantes espectaculares para su cabello piel etcétera entonces por ejemplo les vamos a dar 10 ejemplos de cómo dejar de usar plástico y por qué lo pueden intercambiar ¿no? ¿cuáles son las alternativas? el chiste es dejar de usar bolsas de plástico en general cuando van al súper cuando van de compras bolsas hasta Ziploc todo ese tipo de cosas y la alternativa es cambiarlas por bolsas de tela por bolsas de no sé hay como muchos tipos de bolsas nuevas que están en varios tipos de tiendas de hecho por ejemplo Cero Plástico vende todas estas bolsitas de red para ir al súper bolsas de tela puras bolsas que no sean desechables ¿qué otra opción por ejemplo Mariana? exactamente bueno la otra que sugerimos en un cambio de hábitos es el uso de tazas reusables en lugar de desechables para el café para el té para todo lo que compren más bien traer su termito y usar siempre lo más posible durante este mes no pedir ni un café en ningún material ¿cómo se llama? desechable porque mucha gente dice ah no pero este es de papel esta taza es de papel ¿verdad? pero hay muchos de esos cartones es tazas de papel que adentro tienen como una plastificados están plastificados justo para que no se mojen para que no se escurran no sé qué ese plástico esas fibras se tardan muchísimo tiempo en descomponerse entonces tratemos siempre va a ser mejor que tú traigas tu termo y comprar un termo de café y llegar a la tienda donde pides el café y pedirlo con el termo ¿no? exactamente ok exactamente otra cosa súper importante que luego usamos y pensamos que es natural y no es cierto que es natural son los exfoliantes que son los que tienen estos microplásticos que terminan en la panza de los pescados y luego en la panza nuestra cuando comemos esos pescados entonces los exfoliantes generalmente que no son naturales hasta los estas cositas de plástico que tiene la pasta de dientes etcétera todas esas cosas que tienen estos microbolitas son plásticos y bueno la alternativa es usar exfoliantes naturales de que sepas 100% que son naturales por ejemplo nosotros en Amai tenemos jabones exfoliantes que están hechos el exfoliante está hecho de pinole o de maíz etcétera entonces de canela ese tipo de exfoliantes pues si están padres porque son naturales que otra cosa la otra cosa los popotes que ya sé está súper rayado pero todavía de pronto se nos olvida cuando vamos a un lugar decir oye sin popote es una cosa que una vez que nos vamos a practicar es más fácil pero es difícil como crear ese hábito oye por favor sin popote es que te lo dan te lo dan sin preguntar entonces a mí ya me pasó varias veces en los últimos meses que de repente pido algo y ya me lo están dando con era como de dije sin popote pero por eso casi que por favor me traes un no sé un jugo de no sé qué sin popote o sea que venga como pegado en la oración es mucho más fácil porque pues sí porque como dice es muy y una vez que lo usan contigo lo tienen que tirar entonces es horrible la sensación es terrible o más bien con su popote si usted a mí no me importa por ejemplo tomar sin popote pero si hay gente que sí le importa y hay gente que a veces sí lo necesita entonces popotes que no son desechables que cargas en tu bolsa tú los lavas que son hay popotes de silicón o hay popotes de metal ¿no? popotes de bambú etcétera y los cargas contigo en tu bolsa oiga hay muchas gente que nos está escribiendo ahí que en los lugares de café no sé ahorita no están aceptando termos a mí lo que me ha pasado en mi experiencia o sea me pasó lo mismo con las bolsas no me dejaron usar mis bolsas y yo lo que hice en el súper pues saqué mi carrito les dije no está bien yo no quiero bolsas de plástico saqué mi carrito hasta mi coche y en mi coche tenía las bolsas y ahí mero del carrito del súper a mi coche las metí en mis bolsas o sea traten de buscar una alternativa y a lo mejor díganle a la gente de la cafetería oye es que sí consideramos que es muy importante no 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 desperdiciar y no utilizar plástico en estos momentos popote nos preguntan qué es popote este cómo se dice popote allá en otros países en qué de dónde lo quieren en Venezuela se dice pitillo 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 este es un es strong el strong el para el sí pitillo pitillo este bueno otra cosa este pues todos los que son botellas de agua botellas de refresco pues creo que la alternativa sería traer tu termo constantemente tu termo de metal tu termo de vidrio tener agua incluso puede ser tu termo de plástico pero que finalmente es un plástico que estás reusando y reusando constantemente exactamente pero el chiste es que no estés comprando botellas de agua en la calle botellas de refresco etcétera etcétera por lo menos hagámoslo este mes ¿no? exacto es parte del desafío la otra es la fruta y verdura que viene envuelta en plástico que ya saben que viene aparte con esa con esa bandejita de ese material que siempre se me olvida el nombre como es la bandejita de ese material que es terrorífico que se tarda 500 años en descomponerse bueno y además está envuelta en plástico tratemos de comprar frutas en los lugares que no vengan envueltas la fruta no necesita envuelta pero es bien difícil encontrar no sé por qué el afán de poner siempre la fruta la fruta en plástico tenemos que nosotros como como compradores somos súper poderosos y si nosotros lo exigimos y dejamos de comprar la fruta en plástico se deja de vender eso pasa mucho Mariana o sea a mí me he dado cuenta que la gente no se atreve a decir en las tiendas o en los restaurantes que dejen de usar plástico y una vez que lo dices de verdad los dueños de los supers o los dueños de los restaurantes como que se ponen a pensar de hecho me gustaría que les contaras esta historia que te pasó a ti que tú ibas a un restaurante constantemente con tu esposo y que dijeron por qué el popote por qué los dos de plástico hasta que lo reclamaron llamaron al al gerente y le platicamos de manera súper padre como de oye es que nosotros consideramos que ustedes son un restaurante súper bonito y súper padre y súper consciente y no nos parece coherente que tengan popotes no hace falta por qué no por qué entonces nos dijo es que hay gente que los pide y le dijimos bueno pero porque ustedes como restaurante más bien no se los dan solo la gente que los pide porque hay mucha gente que no los pide y automáticamente no los ponen y nos dijo muchas gracias por la sugerencia no sé qué y se fue y meses después volvimos al lugar y no a un popote y entonces le preguntamos por qué dijeron no es que la gente ya no le gusta el popote entonces solamente lo damos a la gente que lo pide y por eso hemos tenido que comprar muchísimos menos popotes eso está increíble eso quiere decir que ustedes como clientes si van a un restaurante o si van a un súper o van a una tienda no pasa o sea lo peor que puede pasar es que no los oigan y lo mejor que puede pasar es que tomen en cuenta su opinión y que digan ah pues sí es cierto no me había puesto a pensar que tal vez puedo dejar de dar popotes a la gente que no los pide totalmente sí somos muy poderosos como clientes podemos pedirlo en los restaurantes y no solo no pedirlo sino decirle al gerente oye te propongo que hagas esto siento que va a tener un impacto muy padre ambiental y además siento que le va a dar un cierto estatus a tu restaurante o le va a dar un cierto estatus a tu lugar porque estás velando por el medio ambiente entonces háganlo como clientes háganlo aparte hoy en día creo que todos los lugares que están abiertos están oyendo realmente a su gente o sea la gente que los está visitando entonces este creo que es una gran oportunidad usemos julio para hacer esto otra cosa pues el shampoo el acondicionador el jabón líquido las cremas etcétera y como alternativa pues muy orgullosa yo de Amai es por nuestra marca que creamos Amai Natural métanse al Instagram ahí pueden comprar en la página también se vende en Sephora también se vende en Amazon ahí chequen tenemos shampoo acondicionador jabón crema desmaquillantes crema hidratante bueno todo eso en barra sin como les acabamos de decir sin plástico sin empaques sin nada y una delicia además nos enfocamos demasiado en la calidad del producto para que si funcione en el pelo para que si funcione en la piel es lo único que nosotras usamos los últimos dos años porque pasamos medio año probando cosas y ahorita es lo único otra de las cosas pues los cubiertos desechables sabemos que sabemos que hay mucho ahorita mucha comida para llevar muchos estamos haciendo eso porque obviamente los establecimientos están cerrados pero este por lo mismo o sea yo nunca he entendido por qué te dan cubiertos desechables si te van a llevar la comida a tu casa y en tu casa tienes cubiertos o sea si se ponen a pensar no tiene sentido no tiene ningún sentido es absurdo pero es una de esas cosas absurdas que la hemos hecho tantas veces que nos parecen normales pero realmente no es tan normal entonces más bien normalicemos el hecho de que no se necesitan cubiertos de plástico y los usamos para no tener que lavarlos ese día o sea es super es aberrante es muy terrible y se tarda 150 años en deshacerse en el mar entonces buscar tiendas perdón buscar tiendas que no lleven para llevar con cosas de unicel o sea si encuentran restaurantes que lleven a domicilio que no están envolviendo sus cosas en unicel o en plástico ubíquenlos y mejor pidan de ahí también como clientes pueden hablar al restaurante y decir por favor puedes empezar a buscar alternativas que no sean de unicel y de plástico entiendo que es más caro pero le va a dar mucho más prestigio a tu restaurante no sé ¿no? o sea como siempre lo podemos pedir entonces sí no cubiertos de plástico compren cubiertitos de madera que yo los tengo desde hace como 5 años y están perfectos funcionan increíbles no es peligroso este no contaminan en fin ya ok ¿qué más hay? ya vamos a ver toallitas húmedas las toallitas húmedas son una aberración para las para las el sistema de drenaje y para los mares sí toallitas húmedas creo que pues la alternativa es usar paños de algodón orgánico lavables reutilizables sé que no es lo más cómodo esa está difícil también pero pues es posible empezar a usar toallitas de algodón reutilizables y lavables obviamente pues toda toda la basura que se genera en el mundo está hecha para el consumismo y está hecha para para que se te facilite la vida y para que ahorres tiempo pero tiene un precio sumamente alto que no estamos considerando ¿no? sí a veces esas toallitas que las usamos como servilletas porque mucha gente usa esas toallitas como servilletas de que ay no se chorreó aquí especialmente con bebés ah no se chorreó una toallita húmeda esas toallitas húmedas tienen microplásticos que tardan 100 años en descomponerse en el mar entonces si sí tienen que usar porque a fuerza tienen que usar traten de no usar este mes por el desafío por el challenge de julio sin plástico pero si sí 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 entonces traten de encontrar las que son 100% biodegradables que no tienen estas microplásticos porque todas las demás tienen estos microplásticos entonces tratemos de no usarlas de tela funcionan muy bien y una vez que te acostumbras como todo no resulta tan no resulta tan trabajoso exactamente esas toallitas húmedas son relativamente nuevas no existían no se usaban tanto no no se usaban es como para ahorrarle para sí para ahorrar tiempo y para ahorrar sí para facilitar facilitar las cosas pero pues no traten de no usarlas ¿qué otra cosa? este una última es los empaques de comida de un solo uso de lo que estaba diciendo Ice tratemos de de dar nuestro topper o de conocer yo por ejemplo aquí cerca de mi casa tengo ya los lugares tengo ya súper ¿cómo se llama? sabidos los lugares que utilizan cartón para llevar o bolsitas de papel para para guardar la comida y que envuelven por ejemplo si estás pidiendo lo que sea un sándwich lo están envolviendo con unas cosas de papel y no en cosas de plástico no en estas envases de plástico que los usas una vez y los tiras que son terribles entonces sí traten de traten de siempre preguntar cuando cuando ordenan comida para llevar por lo menos este mes ¿cómo viene la comida que pedí? y a toda la gente y a toda la gente en general que tiene negocios y que que tiene negocios de comida o de cocina o de lo que sea de verdad o sea yo entiendo que muchas veces dicen pues es que es más barato usar plástico que usar el otro o que tal vez puede ser más barato pero si utilizan el que no están el hecho de que no están usando plástico lo pueden utilizar como una forma de promoción o sea justamente pueden promover que su lugar que su restaurante precisamente le gusta el medio ambiente es ecológico y aprovecharse de que de que están haciendo ese cambio para llamar la atención de la gente y créanme que la gente va a reaccionar y va a decir claro voy a preferir comprar o pedir de este restaurante que no está usando plástico a pedir del otro entonces al contrario o sea entiendo que puede ser más caro pero también lo pueden usar a su favor como una especie de pues de promoción y de sí para hacerle más ruido a su negocio y más ruido a las cosas que vendan ¿no? Totalmente oigan y finalmente aquí acaban alguien de dejar una gran idea que no la habíamos puesto a decir yo pero creo que súper vale la pena usemos cubrebocas que sean reusables o sea en lugar de los desechables por favor y ahorita todos tenemos que usar cubrebocas es una necesidad primera necesidad y le agradezco muchísimo a la persona que nos mandó esa idea es una primera necesidad pues entonces hagamos la reusable están ahí cubrebocas padrísimos hechos por artesanos padrísimos hechos por gente que se ha puesto a coser y están hermosos o si no de plano o sea ustedes métanse en internet como hacer un cubrebocas en casa y corten una playera y las cubrebocas literal esos azules espantosos que nada más los usan y los tiran diario que cosa tan más horrenda es terrible es terrible es terrible entonces sí cubrebocas hagámoslo como una tarea para siempre o sea usemos cubrebocas este reusables que no sea una sola vez este ¿qué más? ¿qué más tenemos? pues ya creo que es todo ok entonces todo esto perdón todo esto lo vamos a dejar en Amai Natural métanse vamos a dejar muchísimas cosas mucha información sobre el plástico toda esta información sobre este challenge así que entren a Amai Natural ahí además pueden hacer o sea pueden buscar todos los productos que quieran sin plástico también y cuando tengan cuando estén haciendo estos cambios de hábitos hagan una historia y taggeen para nosotros repostearlos para ver hagan el hashtag de Julio sin plástico y pongan taggeen a Amai para repostearlos y para que todos nos inspiremos con la acción de todos los demás porque hacer bien para uno automáticamente beneficia a los demás entonces estamos súper conectados mucho más de lo que pensamos buenísimo buenísimo pues ahí nos va Julio sin plástico todos yay nos vemos ok un besito a todos bye bye bye